la marcha nacional denominada libre se lo llevaron libres los queremos partió de la rotonda de cristo rey recorrió los barrios orientales de managua y concluyó en la rotonda la virgen la marcha fue encabezada por los familiares de los presos políticos a mi hermana las agarraron el 13 de julio y las agarraron injustamente a ellas las exigieron adelante de todos los canales políticos los canales del gobierno ahora ellas han pasado tres por tres juntas y las tres no han estado nada no le han dicho nada de audiencia de audiencia han pasado tres audiencias y las tres audiencias han sido suspendidas porque no hay pruebas de nada las están acusando de armas ni de terrorismo ellas no andaban dejando una comida donde mi sobrino y justamente la bajaron de un bus de la ruta 111 y ahí las agarraron los paramilitares por qué lo acusan a su marido por terrorismo por todo lo que estaba acusando a todas las jóvenes y organizaciones de la ruta y la ruta no ha dado la marcha no nunca él participó porque eran trabajadores de la franja de sala de ternozelo y ha venido a estar el gobierno la marcha fue convocada por diferentes organizaciones sociales entre ellas la alianza cívica por la justicia y la democracia el movimiento campesino la coalición universitaria y las cámaras empresariales del sector privado porque la marcha bueno nosotros estamos aquí exigiendo la liberación de todos los procesos políticos es sinceramente lo que están haciendo esos juicios injustificadamente una payasada que el ortegén se le pide que también estuvo preso entonces nosotros estamos aquí exigiendo su liberación no queremos que los tengan más tiempo ahí los están torturando los están maltratando como que si fueran animales y eso no es justo el único que tiene que estar en el chipote es el gobierno libertad y justicia para los presos que están encerrados por culpa de este gobierno justamente una vez que el gobierno nos está acusando de terrorismo no voy a mentiroso falso levanta sus culpas a los pobres muchachos que están inocentes que opinan pues de la persecución que está haciendo el gobierno de la libertad para la gente no es justo nosotros tenemos libertad de expresión nosotros tenemos libertad de salir a las calles y todos vamos a tomar las calles porque es nuestro derecho yo creo que eso es una violación infragüente de los derechos humanos del pueblo nicaragüense o sea acusarlos de terrorismo por simplemente levantar la bandera azul y blanco de nuestra patria la manifestación se desarrolló con normalidad sin embargo al finalizar los manifestantes escucharon disparos en las inmediaciones de la rotonda la virgen los autoconvocados detuvieron al supuesto autor de los disparos que importaba un carnet que lo identificaba como policía la policía nacional emitió un comunicado acusando a los manifestantes de atacar el pozo de nacal ubicado en la rotonda la virgen sin embargo los autoconvocados señalaron que más bien los disparos provinieron desde ese sitio después de finalizada la marcha por la liberación de los presos políticos la vicepresidenta rosario murillo convocó a sus partidarios a una caminata que partió del unán managua hasta la rotonda hugo chávez